Dos personas de la tercera edad fallecieron en el transcurso de la madrugada de hoy, debido a que las intensas lluvias provocaron el derrumbe de un cerro que cayó sobre su vivienda. De acuerdo con los reportes oficiales preliminares, los hechos sucedieron en la comunidad de San Juan de Pansacualco, municipio de San Pedro y Aneri, en la Sierra Norte de Oaxaca. Los cuerpos fueron identificados como Sergio, de 60 años de edad, y Julia, de 70 aproximadamente. Las bandas nubosas de la tormenta tropical Ramón, que se formó la mañana de este miércoles, provocará lluvias torrenciales en zonas del territorio oaxaqueño, por lo que Protección Civil Estatal estableció alertamiento máximo en todo el litoral. En la zona de la costa de Oaxaca se han registrado una docena de deslaves y derrumbes provocados por las prolongadas lluvias generadas por el paso de la tormenta tropical Ramón, quien ya cobró dos vidas. En San Mateo del Mar, la comunidad sufre de la devastación con daños por el sismo del pasado 7 de septiembre y se suma ahora el desbordamiento de la laguna Kirio. Veinte toneladas de víveres fueron entregados a familias de las comunidades de San José de la Pradera, Agencia de Tacache de Mina, San José Socoteaca de Bravo, Agencia de Santiago Tamazola, La Nueva Tenochtitlan, población perteneciente al municipio de San Miguel, Amatitlán, así como a familias de colonias de la periferia de Oaxaca. Rosy Labastida, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Oaxaca, AC, dio a conocer a los beneficiarios que los víveres fueron donados por empresarios de San Luis Potosí. El presidente del fraccionamiento Los Naranjos de Oaxaca, José Luis Pérez, denunció que hubo deficiencias en la construcción de al menos 27 viviendas, por lo que no descartan en presentar las denuncias correspondientes en contra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.